Yo creo que no hay la organización entre centros de salud hospitales. Deberían ellos, ellos dan una ficha ilimitada de ecografía, de análisis, de consulta. Entonces, ellos deberían de tener una información interna de llamar al hospital y decir que tienen tal especialidad para mandar, o tienen ecografía, o tienen análisis, para que uno no venga a dormir aquí y hacer la cola y después que le digan que no hay campo. Eso debería de una sugerencia para el director del hospital, que ellos, entre ellos, tienen que coordinar, informarse, ya mandarnos programados para no venir a hacer esta fila, mire, grande, inmensa, y que no hay espacio, que no hay consulta, que no hay análisis, porque son 15 fichas de ecografía, 20 de ginecólogo, así. Son insuficientes. Entonces, ellos deberían de organizarse mejor. Yo he llegado a las 5 de la mañana, pero hay gente que duerme aquí, porque yo vine a dormir la anterior vez para agarrar una... Yo la anterior vez tuve que venirme un día antes a las 4 de la tarde, para hacer la primera al otro día. Y ahí llegaban gente, y llegaba gente, imagínense, hasta las 3 de la mañana damos como unas 100 personas, durmiendo al frente y en pleno frío, ¿no? Que, por favor, sea más organizado su centro de salud con los hospitales, si nos mandan, que nos manden ya programados para que uno no venga a hacer tanta fila, tanta aglomeración, porque si estamos en plena pandemia, no debería de haber tanta aglomeración. Aquí hay contagio. No es justo, ¿no? No es justo que nos traten así. Y eso, ¿no? Que tengan pena, digamos, hay muchas personas que, por ejemplo, yo todavía soy joven, pero hay muchas personas mayores que estaban durmiendo con sus colchas cuando yo he llegado, desde las 2, 3 de la mañana. Y otras, me decía la señora del frente que se vienen a veces desde las 8 de la mañana para poder conseguir una ficha segura, ¿no? No es justo, ¿no? Al alcalde Johnny Fernández yo le pediría, por favor, señor alcalde, que coordinen todas estas cosas bien y que haya, digamos, una orden, digamos, como estaban haciendo antes. Llegaba la persona, digamos, con la solicitud, entonces ellos programaban. Si no alcanzaba para ese día, para otro día programaban. Nosotros venimos a las 3, 4 de la mañana, venimos aquí y nada de atendernos. Yo vengo, por ejemplo, 3 días, en las 3 días, mire que no me han atendido hasta ahorita. Vengo a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, la fila ya está hasta allá. Y ya viene la gente desde la noche haciendo cola. Agarro ficha, entro adentro. Una doctora, 5 pacientes. Un paciente, una hora, increíble. Solo para rellenar papeles. Yo dije, pucha, me van a atender porque yo estaba mal. Estaba mal, estoy embarazada, estaba mal. Y no solo eso. Te dicen, para una ficha, vaya, espérele al doctor allá afuera. Para varias mujeres aquí paradas. Y el doctor desayunando adentro. Y yo digo, ¿qué es lo que come el doctor? ¿Pescado? ¿Pescado estás comiendo para que se tarde más de una hora? Es increíble. Una hora para estar ahí, agarrar y desayunar y esperando sus santas ganas aquí para que venga a atendernos. Es increíble. Y no solo eso, te dan la ecografía. Para ecografía son 15, 15 a 20 fichas, rajar. Y no te atienden. Para una cosa estás todo el día, todo el día. Todo el día. Te programan para un día, hay paro. Y toda esa gente que está programada para ese día, van al siguiente día. Se duplica la gente. Ahorita, mire qué cantidad de gente estamos. Sí o sí me tienen que atender porque yo no sé si mi bebé está vivo o está muerto. Que den más fichas, que haya más atención, oiga. Del 25, del anterior estoy viniendo. Y todos los días llego y siempre está la cola. Y ese día, el primer día que vine, no, usted tiene que venir a las 6, 6 y media. Y la cola está larga. Y llego allá, ya no hay ficha, señor, o ya no, vengase mañana. Todos los días ese ritmo tengo. Mira, he venido yo, la cola ya estaba larga. De los días que no han venido, mira, allá atrás estoy. Y yo no tengo recursos. Es una barbaridad que a uno no lo atienden. Creo que el cargo les queda muy ancho. Muy ancho. O sea, demasiado el cargo. Se creen gran cosa con lo que... Ahí están con ese cargo. Y a mí me da pena esa gente que se cree gran cosa, gran persona. Y a veces sin ser profesional. Y ahí deben atender profesionales que realmente saben la situación. Atender a la gente con carisma, con amor, con cariño. Todos debían atender. Pero no es así. De un grito te dicen, no, vengase mañana, que mañana tiene que venir. Eso no debe hacerse así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!